Ahí haremos la integral de esta exponencial. Cuando tenemos la integral de solamente la exponencial, el resultado es la misma exponencial sumada con una constante, pero cuando acá en el x hay un número acompañándole, utilizamos mejor esta fórmula. Y la fórmula dice que en la parte de arriba, aquí arriba, se coloca todo lo que está en la integral, igualito, tal como está. Así que viene por acá e elevado a la menos 3x. Luego abajo se coloca lo que le acompaña al x arriba. A ver acá el x, ¿quién le acompaña? El menos 3, así que viene por acá. Y listo, ya está. Solamente le colocamos la constante y ya está integrado. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.